Se vienen dos partidos importantísimos para esta minigira del seleccionado argentino de fútbol. Pensando en la Copa del Mundo de Rusia, ya estamos a la vuelta. El 14 de junio comenzará el certamen mundial y la lista de convocados de Jorge Sampaoli. Para esta gira será ofrecida hoy a las 13.30 en una conferencia de prensa. Recordemos que la Argentina jugará el 23 de marzo en Manchester frente a Italia, que vuelve Gigi Buffon. Y contra España en Madrid el 27 de marzo próximo. Dos detalles importantes, no van a estar Picardi, que no juega en el Inter, y Paulo Dybala, que está en el banco de la Juventus. Prácticamente quedarán afuera de la fecha FIFA, porque sin competencia, lógicamente, Sampaoli tendrá la decisión ya madurada. Pero Wilfredo Caballero, con 36 años, un gran presente en el Chelsea, podría ser citado. Está confirmado, si bien lo ratificará este mediodía en el predio de Seiza, no jugó nunca en la selección mayor. Aunque lo convocó Martino, recuerdo, en noviembre de 2014. Y fue al banco de suplentes, creo que eran partidos con Crovencia y Portugal. Y fue campeón del mundo, es importante, en el Sub-20, no un arquero pretendido en Europa. Inclusive Boca lo quiso hace muy poco tiempo. Será la vuelta, seguramente, de Gonzalo Higuaín, con un excelente momento futbolístico. Con Sampaoli solo jugó los primeros 45 minutos en el debut ante Brasil. Otro que regresa es Ramiro Funes Mori, que tenemos tantas dudas con el defensor, cómo está físicamente. Y definitivamente la lista tendrá jugadores de Europa y dos, o a lo sumo tres, del medio local.